Mario, bueno aquí estamos con Yocasta, ¡pura y casta! Amiga, que la abundancia llegue a ti en todo el sentido de la palabra y a usted también mamita en casa. Bueno, ¿a qué? A ver, vamos a hablar de esto. Cuando nos queremos maquillar las mujeres, siempre estamos pensando en ¿quién nos maquilla? Pero Yocasta viene con una solución muy linda, que tú puedes hacer ese maquillaje de fin de año recursivamente con lo que tienes en casa. No necesitas más. Por ejemplo, ¿quién no tiene todo en la casa? Una sombrita, una pijera. Mario, ¿cómo estás? Yocasta. Excelente, Gaby. Gracias por la invitación. Sí. Hoy vamos a hacer un maquillaje clam con productos que tengas en casa. No necesariamente tienes que comprar todos los productos que están en tendencia. Por ejemplo, para hacer las cejas fluffy u orgánicas, puedes utilizar un jaboncito de glicerina. ¡Ah! Ajá, y eso te va a dar una abundancia en tus cejas. Y gel, si no tengo... Y también puedes, imagínate, puedes usar gel también. No necesariamente puedes comprar esos productos que son extremadamente costosos. ¡Wow! ¡Óstimo! Pero mira, puedes hacerlo con un jaboncito de glicerina, que ¿cuánto te cuesta en la farmacia? Un dólar. Y mira lo maravilloso que se ve y se ven súper abundantes. También existen esos pigmentos que son también costosos. Ajá. Pero si tú no tienes, puedes utilizar una sombra satinada, la humedeces con un poquito de agua de rosas o agua normal, humedeces la sombrita y ahora sí, mira para abajo. Y empieza mejor. ¿Y cuáles son los colores de tendencia de ahora? ¿Dorados? 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 Entonces, esos son los colores perfectos para recibir el nuevo año. Y mira, y esto te va a dar un toque de iluminación sin necesidad de que compres estos productos costosos, estos pigmentos satinados que uno chiquitito te puede costar más de 20 dólares. Si tienes, pues adelante, compras. Pero si no, sé recursivo. Claro. Y con lo que tengas en casa, fabuloso. Perfecto. Y mira, lo difumino, lo difumino, lo coloco y todo lo mando hacia atrás. Todo para arriba, amiga, para que se te levante la mirada. Para hacer un efecto de lifting. Bien, oye, los delineados, si yo no tengo un delineador, ¿qué puedo hacer yo, casa? Puedes utilizar sombras. La sombrita con agüita. Con agüita para que ese color, ese negro, se potencialice, le dé más fuerza. Maravilloso. Bueno, también la cara de la modelo ayuda muchísimo. Por supuesto. La cara de muñeca, perfecta. Colágeno puro ver, mire esa belleza. Oye, ¿cómo te ha traído el año? ¿Cómo te ha dejado el año, Yocasta? Uno siempre tiene que hacer como una... Una regresión. No, un análisis de cómo te dejó el año. ¿Cómo fue tu año, Yocasta? Fabuloso. Muchas clientas, muchos seguidores nuevos, muchas clientes. Y en el amor todo bien, siempre bien. Ah, sí, porque... Mientras tengas amor en tu corazón, que repartes a tu entorno, eso quiere decir que va bien. Yo pienso exactamente igual que tú, ya sigamos. Ahora, también hay una tinta que sirve para los labios y también sirve para el rubor. Ajá. Mira, oye, ¿por qué se está usando eso? Yo te digo, desde acá, desde las 100 casi ponerte el blush, cuando antes el blush era solamente los cachetes. Para darte ese efecto lifting. Ah, para arriba, para arriba. Todo para arriba, que nada caiga. Ok. Y mira, y este mismo labial lo puedes poner en tus labios, no solamente como rubor. Pero mira cómo te da el... Mira, te está mostrando cómo debes de maquillarte para este fin de año. Yo sí digo, y soy de las mujeres que piensan, que como tú recibes el año, es como te va a ir. Así que, por favor, no lo recibas ni amargada, ni destruida en la cama, ni con problemas. No, recíbelo con abundancia, con amor, con alegría. Y recíbelo dándole gracias a Dios por lo que tuviste, por lo que no tuviste. Mira, ahora, ese mismo labial que utilicé como rubor, que también lo puedes usar como sombra, ese mismo labial lo utilizas en tu labio. Ah, perfecto. Mira, ve, oye, y tú puedes poner en tu mapa de sueños, qué sé yo, tu propio aprendimiento también del próximo año. Exacto, todo lo que quiero lograr este año. Es que ese... Que aprendas a maquillarte con Yocasta. Por Yocasta, claro. La pones ahí en tu mapa de sueños. Yo sí creo fielmente que Dios es el que siempre está primando en nuestras vidas y cumple esos anhelas del corazón. Así es, Gaby. Sí, así es. Mira, qué bonito. Y cuando tú lo anhelas con el corazón se te cumple. Así es. Y lo trabajas, porque tampoco viene del cielo caído, ¿no? Porque los sueños no se cumplen como quien cumple años. Así es, se trabaja. Los sueños se luchan, se trabajan, y un día, a lo mejor, esos sueños se hacen realidad. Amén, mira tú. Amiga, estás esperando. ¡Miradona! Oye, ¿sabes qué? Quiero felicitar también, bueno, a todas las personas que pasan por este medio, pero especialmente a las mujeres que digo yo, que nos dejan huella en el corazón, y muchas mujeres que vienen al programa, que han sido grandes emprendedoras, nos da mucho placer saber que hemos sido una ventanita abierta para ellas. Y Yocasta no es la excepción. Vendió kimono este año. Vendió, que fue relleno. Vendió, vendió la ena. Estuvo en casa de todo el mundo. Y esa es la mujer que nosotros queremos hacer de ustedes, empoderadas. Gracias. Muy bien, te felicito, el corazón te felicito, belleza. Gracias, gracias por todos tus deseos. Espero que lo mismo que tú me deseas se te triplique. Amén. No solo para ti, sino también para tu familia. Amén. Muchas gracias, Yocasta. Y yo le decía la otra vez a Marito, y le agradecí realmente, porque cuando yo entré al programa, uno viene con una maleta, hoy me doy ganas de llorar, Dios mío. Uno viene con una maleta cargada de preocupaciones, de un poquito de miedo. Uno viene con muchas maletas encima, ¿verdad? Pero yo me he llevado la satisfacción más grande de este canal que me vio nacer y de cada una de las personas que trabajan aquí, fuera y dentro de cámara. Y les decía esto porque yo al ver a Yocasta aquí presente, nunca he metido mi cuchara, ni he abierto mi boca para decir, oye Mar, invita a fulana o a sultana, o invita al perencejo y al sultanejo. Ha nacido de su corazón hacerlo, y si dentro de mi Instagram, que es tan variado, he podido dar la oportunidad de que alguien esté acá, como Yocasta, como el pastor, como algunas emprendedoras que han pasado porque Marito ha visto talento en ellos, yo digo, eso es una bendición. Y eso es de verdad porque Dios nos da gracia. Así que le doy a Marito, gracias, y te lo deseo en tu corazón. Y te felicito a ti, porque te has quedado amiga por tu talento. Sí, porque tengo esa gracia, esa gracia no merecida. A ver, así es, porque eso es la gracia, es un don no merecido que viene del cielo. Ok, a ver, terminamos, ya está para el fin de año mi amiga. Exactamente, mira lo facilito que es. Qué divina. Oye, pestaña postiza siempre amiga, ¿no? Siempre, porque sin pestañas no hay paraíso, las pestañas son las que te van a dar ese boom en tu maquillaje. Ese toquecito. Ese toquecito. Y el brillito en la punta de la nariz, como digo yo, para que nos realce, para que nos realce la puntita. La puntita de la nariz, para que se vea un pop de color. Oye, y tus proyectos para el próximo año, Yocasta, ¿cuáles serían? Dar clases de maquillaje que tanto me han pedido. Ajá. Y pues no, no las he dado. ¿Una mini escuela? Una mini escuela, porque siempre me enfoco más en atender a mis clientes, más que en dar clases. Pero esta vez, sí, este año sí lo tengo como meta. El propósito es dar clases. Bueno, perfecto. Queremos agradecerte, Yocasta, que te vayas. Gracias. Que te vayas, bello, precioso, somos cortados en la serie, digo yo. Sí, jefe. Amiga, amiga, quedes así embalsamada hasta el próximo año. O sea, quedes así porque quedaste guapísima. Guapísima. Y con poquitos productos. Así es. Perfecto. Bueno, ya sabes, proyectos para el próximo año, escríbelos, escríbelos. No lo dejes solamente plasmado en ese corazón que tienes, sino que aprovecha la oportunidad que Dios te da para escribirlos. Y siempre anhelando que todo va a venir mejor el próximo año en tu vida, ¿ok? No dejes de escribirlos. Y siempre acordarte que Dios los puede cumplir. Ok, chicos. Gracias.